¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Fantasy Life. Bueno, vemos que está cargando aquí la pantalla porque... bueno, pues eso. Padre, ¿puedes oír mi voz? Me encuentro bien, padre. Espero que no estés preocupado por mí. Aunque conseguir llegar hasta aquí fue complicado... Aunque conseguir llegar hasta aquí fue complicado. Si te soy sincera, al principio estaba un poco desanimada. Llegué a este lugar llamado Castolia y durante mucho tiempo vagué sin rumbo por sus calles. Encontré una curiosa fuente y permanecí horas contemplando el agua. Pero no te alarmes, ya me he adaptado. Y todo gracias a haber logrado encontrar una amiga. Una verdadera amiga. A partir de ahora creo que todo va a ir bien. Ya no me encuentro sola. No, desde que me acompañan... Eso ha sonado a algo que se me ha caído en la cabeza, por lo menos. ¡Ostras! ¡Lyra! ¡Lyra! ¡Eh! ¿Te encuentras bien? Cuento de Selenia parte 1. Un comienzo accidentado. Muy bien, pues seguimos con la historia. Vale, ve junto a Mariposea. Hola Mariposea, ¿qué pasó? Lira, me alegro mucho de que estés bien. ¿Eh? ¿Yo? Sí, estoy bien. Conseguí ponerme a salvo volando. ¡Uf! ¡Menudo susto! ¿Qué es lo que pasó? Según los informes, ese fue el lugar. O sea, que aquí es donde cayó. Escuchad todos. Extremad las precauciones al extraer esa cosa. Es probable que esté a punto de romperse por la violencia del impacto. ¿Quién es ese? Oye tú, ¿eres la inquilina de la guardilla? ¡Hala! ¡Menuda suerte! Imagínatelo, que una petralipsis caiga en tu propia habitación. Y no tienes ni un rasguño. Profesor Novelio, hemos completado la operación de recuperación. Buen trabajo. Llévatla al castillo y dejadla en mi estancia. Ah, por cierto, el hecho de que haya caído en tu cuarto no quiere decir que te pertenezca. Me la llevaré para analizarla. Tú despreocúpate. Me llamo Novelio, profesor Novelio, investigador real de Castolia. Seguro que tú también estás impaciente por saber que averiguo. Que tengas un buen día. Adiós. Uf, se ha alargado. ¿De qué iba todo eso? ¡Lira! Debe de ser... Madre mía, ¿estáis bien? Ah, hola, Elvira. Sí, estamos estupendamente. Me dijeron que una roca gigante había caído sobre mi casa. Quiero decir, sobre tu habitación. Así que he venido corriendo tan pronto como he podido. Cuanto me alegra que no estéis heridas. Ahí va, vaya agujero. Vas a poder ver Selenia desde la cama. Llamaré luego a un carpintero para que lo arregle. Déjame a mí encargarme de eso, ¿vale? Para algo pago el seguro real del hogar, digo yo. Uy, a propósito, esa chica del tejado no ha resultado herida, ¿verdad? ¿Qué chica? Eh, la chica que suelo ver en el tejado. La que habla con las estrellas. ¿No es amiga tuya? ¿Tú tampoco la conoces, Mariposea? No tengo ni idea de qué me habla. Ya le echaré la bronca cuando vuelva a verla. Ir por tejados que no son suyos. Bueno, lo más importante ahora es saber qué era esa enorme roca. Ah, las llamamos Petralipsis. Caen del cielo de cuando en cuando. Últimamente ha habido cada vez más. Se están convirtiendo en una verdadera amenaza. ¿Cada vez más? He oído decir que justo hoy se ha estrellado otra en las llanuras. Lira, deberíamos ir a ver lo sucedido. Elvira, esa otra piedra, ¿crees que aún seguirá allí? Vaya, eres un bichito de lo más curioso. Si queréis echar un vistazo, será mejor que os deis prisa para llegar antes de que se la lleven al castillo. Muy bien, nos vamos. Uy, estos dos. Oye, Recio, ¿has oído eso? Claro que sí, hermanito. Si pagas tus primas del seguro real, da igual que se te incruste una Petralipsis en tu tejado. ¿Eso qué más da, cabeza de chorlito? La cuestión es que acaban de decir que hay una segunda Petralipsis en algún sitio de pastollanos. Ah, sí, esa parte. Sí, hermanito, claro que lo he oído. ¿Has visto ese chalado de Novelio? Miraba la Petralipsis, como si estuviese enamorado de ella o algo así. Seguro que pagaría lo que fuese por poner sus sudorosas manos en otra Petralipsis. Ah, ya lo pillo, hermanito. Vamos a hacernos con esa Petralipsis antes que Novelio y se la vendemos a buen precio. Recio, por una vez me has impresionado. Y podremos usar los revis para hacernos una póliza de seguro real. Dale, que se lo merece. ¡Ay, de mí! Anda, tira, vamos a agenciarnos la Petralipsis. Así que eso era una Petralipsis. Venga, todo odioso por la Petralipsis. Ve a la zona este de pastollanos. Bueno, vamos a mirar los desafíos. Más que nada por ver si puedo... Dirige el rayo. Derrata dicen amigos con golpe de rayo. Una escarabola, cinco escarabolas. Una irvien... Una petrapiente, cinco petrapientes, un orugo, bueno, tal. Vale, tengo un montón de cosas. Bueno, iré matando todo lo que me encuentre. Vale, vamos a peticiones de mariposea. Vale, no, no hay peticiones de mariposea. O sea que nos vamos a la zona este de pastollanos. Venga. Rápidamente, a ver qué ocurre con la Petralipsis. Vamos allá. Salimos por aquí. Venga. Y nos vamos a pastollanos. De nuevo. Uy. Esto no era la salida, ¿no? ¡Eh, vosotras! ¿Eh? Eh, creo que alguien nos está llamando. Ay, el niño. Por favor, no digáis nada. Simplemente encubridme. ¿Eh? Hola, hasta luego, chaval. Ostras, si es mi capitán, ¿cómo voy a encubrirte? ¿Vosotras habéis visto a un niño... niña con una gorra azul? Quiero decir, ¿habéis visto a un jovenzuelo? Eh, esto... Bueno... Si estás buscando a un chico con una gorra azul, se fue corriendo en dirección a la ciudad. ¿Verdad, Lira? Ajá. O sea, que ha vuelto a la ciudad. Os agradezco mucho vuestra colaboración. ¡Media vuelta, paladines! ¡Volvemos a la ciudad! ¡Señor! ¡Sí, señor! Es mi superior, no debería mentirle. ¡Uf! Gracias. Si no me hubieseis ayudado... ¿Eh? Vosotras, las de antes. No me digáis que estáis buscando la Petralipsis. ¡Exactamente! ¿A ti también te interesa la Petralipsis? Sí, desde luego. Estoy muy... Eh... Es decir... Sí me interesa... Más o menos. Yo creo que el tema encierra una cuestión de peso. ¿Queréis que vayamos a ver la piedra juntos? ¡Oh, sí, claro! No hay problema, ¿verdad, Lira? Además, estando con vosotras, le será más complicado atraparme. Eh, nada. ¿Les? ¿Te refieres a los hombres que están a las órdenes del tipo del formidable mostacho? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Exacto! Bueno, olvidemos ese tema por el momento. Tú eres Lira, ¿no? Me alegro de conocerte. Bueno, en marcha. ¿Y tú eres? Niño. En general, ¿no? ¡Ay! Niño. Venga, vamos con... Niño. Se supone que ahora, si mantengo a X, tengo... Ah, mira, si están aquí estos pedorros. ¿Puede confirmar que un formidable pedrusco cayó en esta ubicación, soldado? Desde luego. Cayó por aquel lado. ¡Catapum! De repente. Pero, ¿quiénes sois vosotros? ¿Y quién os ha autorizado a estar aquí? Eh... Yo y mi hermanito... Eh... Aquí mi hermanito y yo... Eh... Mi apreciado hermano y un servidor... Toma, ya. Eso sí que ha sonado bien. Cierra el pico y déjame hablar a mí. Somos investigadores y estamos a las órdenes del profesor Novelio. Yo soy su mano derecha, Arrancio. Y yo soy su mano izquierda, Arrecio. Entiendo. ¿Entonces os ha enviado el profesor Novelio para que llevéis esta petralipsis tan pesada al castillo? Sí, sí, eso. Estamos echándole una manita al viejo Novelio. Vaya, sois muy serviciales. ¿Podríais ayudarme a extraer la piedra del suelo antes? Estos paladines se lo creen todo, eh. ¡Uf! ¡Uf! Hermanito, está bastante sucieta. ¿Estás seguro de que es un tesoro molón? ¿Has dicho tesoro? No, 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 buen hombre. Es solo una forma de hablar. Es que haga de la que usamos los científicos. Ah, vale. Sin duda esta es una pieza de investigación muy valiosa. Tened mucho cuidado al llevarla. ¡Hombre, por supuesto! Está claro que eres un auténtico borrico. Has estado a punto de echar a perder todo el plan. Lo siento, hermanito. Has ido sin querer. Da igual. Al negocio. Vamos a venderle esta cosa a Novelio a precio de oro. Pero antes... ¿Recuerdas la cueva donde escondiste aquel animalito que recogiste en Monteníbeo? Ese sería el lugar perfecto para guardar este pedrusco por el momento. Dejaremos el perro guardián a esa mascota tuya. ¡Perfecto! ¡Eres un artista, hermanito! ¡Te seguiría el fin del mundo! Vaya dos kinkis. ¿Entonces por dónde se supone que cayó la Petrolipsis? Debe de haber paladines cubriendo toda la zona de Pastoyanos. Sencillamente deberíamos preguntarle si nos pueden indicar el lugar. Vale. Pues nos vamos. A ver, porque se supone que ahora... Si mantengo X o no sé cómo... Ah, no. Será con Y. A ver, bueno. La Petrolipsis cayó junto a la torre vigía de los paladines del oeste. Los monstruos están como locos. Debe de ser por el estruendo del impacto. Tened cuidado. Eh, tú, el de la gorra azul. He visto esa mirada en algún sitio antes. ¡Deprisa, Lira! Vale, espera a ver, porque quiero mirar... Esto de... Mantén pulsado X. No sé por qué no me... No sé por qué no... No me hace rayo. Ah, igual no me lo he equipado o algo. Vamos a ver, eh. Un momentito, por favor. Eh, habilidades. No, esto es carrera. Sigilo. Manejo de la espada, ta, 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 nada. De dicha también tengo cosas. Y tengo paladín. Bueno, pues la verdad es que no sé cómo se hace, porque manteniendo X no es. No, no me sale. Bueno, pues nada. Vamos a seguir con esto. Y si eso, pues hoy iremos a historia principal y ya está. Joder, la esta como se goza, ¿no? La esta no, el este, el tipo este. Niño. Sí, se llama Niño. Vale, venga, vamos para aquí. A ver. ¿Dónde habrá caído? He oído decir que cayó en algún sitio por aquí cerca. ¿Qué os parece si le preguntamos a ese paladín de allí? Disculpa. En serio, esto es intolerable. ¡Despierta! ¡Princesa! Por favor, perdóneme. ¿Eh? ¿Una mariposa? Qué extraño. Pero si me había parecido oír a la princesa. Seguro que estaba soñando. No te preocupes. ¿Dónde está la petralipsis? Te lo diré con la condición de que no cuentes que estaba echando una cabezadita en el trabajo. Grudad ese puente de allí y enseguida veréis el cráter de la petralipsis. Muy amable. Nada, un placer. Espera un momento. ¿Qué hago hablando con una mariposa? Pues que estarás loco ya. Venga, vamos. Uy, mira cuántas manzanas. ¿Este es el cráter que ha creado la petralipsis? No puede ser. Si esto es un tío ahí, ¿no? Como que se ha caído un tío. ¿Buscáis el cráter de la petralipsis? Ese no es. ¿De verdad? La petralipsis cayó justo en aquel punto. Pero, ¿esto qué es? Tiene la forma de una persona. No tenemos ni la más remota idea, si te soy sincero. Igual cayó alguien además de la piedra. Eh, sí. Mmm, seguro. Para empezar, nunca he oído que haya gente viviendo en el cielo. ¿Y tú? Desde luego, qué estupidez. Gente que cae del cielo. Bah. Bueno, da igual. ¿Dónde está la petralipsis? Siento decepcionarte. Los ayudantes del profesor Nobelio ya se han llevado la petralipsis. Oh, no. Después de venir hasta aquí. Ahí está el Nobelio. Saludos, soldado. ¿Dónde está la petralipsis? Debo iniciar las pruebas de mi investigación. Ah, profesor Nobelio. No se preocupe, señor. Ya se la han llevado sus asistentes. Su mano derecha y su mano izquierda. Se hicieron cargo de ella. ¿De qué estás hablando? No tengo ningún asistente. Pero, entonces... ¿Qué pasa? ¿Que me la han jugado? Eso pinta mal. Si permiten que algún monstruo se acerque al perímetro de la petralipsis... ¿Qué sucede si un monstruo se acerca a la petralipsis? ¿Qué es eso? ¿Oigo voces? Ah, eres tú, la de antes. La chica del tejado destrozado. ¿Has venido hasta aquí para quedarte ahí como un pasmarote? Bueno, yo... Pero, ¿qué hombre más maleducado? Una mariposa parlante. Un espécimen realmente excepcional. Y para colmo embobada, eres todo un descubrimiento. No tengo nada que decir a alguien que me acuse de estar embobada. Vaya, qué mariposa más poderosa. Bueno, da igual. Lo importante es la petralipsis. Paladines, hemos de capturar a esa pareja de cacos. No pueden haber ido muy lejos. Señor, sí, señor. Si os lo encontráis, hácedmelo saber. Sí, claro. Como me caes tan bien. Ya se ha ido otra vez. Es una pérdida de tiempo enfrentarse a alguien como él, creedme. ¿Os conocéis? Bueno, podría decirse que he oído hablar de él. Lira, vayamos tras ellos nosotros también. Pues venga. Busca a los ladrones por abajo. No, será por aquí. ¿No me dejan pasar para allá? Vale, pues será por abajo. Vale. Ok. Porque no me dejaban pasar para allá, así que... Vale, vamos a ver. Herbasanas. Para mí. ¿Esto qué son? Minitoria. No, creo que de estas no tengo que derrotar. Vamos a ver lo que tengo que derrotar para... Escarabola, escarabola, hierviente, petrapiente, orugo mimoso, orugo mimoso, chimpanzano... Y esto ya es en Montení, veo. Vale, pues bueno. Si me voy encontrando a esos bichos, los iré derrotando. Si no, pues nada. Vale, por aquí. Creo que eran orugos mimosos, pero bueno. Lo que me pedía. En serio, no sé... No sé tirarlo del rayo. Venga, a ver, ¿qué es esto? No pasar. Qué curioso. ¿Este cartel ha estado siempre aquí? ¿Qué letra tan horrible? Y ese hombrecillo dibujado me suena de algo. Sí, se parece a Rancio. Anda, métete pa' ahí. Que si dice no pasar, será que tenemos que pasar. ¿Uy? Mi pequeño Ñam, ¿qué te pasa, chico? Ñam, abajo, Ñam. Ven aquí, siéntate. Vamos. No, Ñam, ¿qué le estás haciendo a mi hermanito? Ay, esa cosa acaba de morderme. Haz algo, recio. Es tu mascota. Ñam es un buen chico. No muerde, jamás lo haría. Pues me parece que está cabreado. ¡Ay! ¡Lira, en marcha! Venga. Pues en marcha. Vamos para allá, venga. A ver qué pasa. Menudo animal. Acaba de intentar tragarme entero. Solo está jugando, hermanito. Solo jugando es una bestia furibunda. ¿Y por qué se ha vuelto de ese color tan horrible? Parece un poco oscuro y sombrío. Oh, Ñam, ¿qué te ha pasado? Ay. Deja de gimotear, recio. Lo más probable es que solo sea un catarro. Estará fresco como una lechuga enseguida. Y nosotros tenemos que darnos prisa. Si nos quedamos aquí, nos encontrarán. Por ahora, dejemos a Ñam aquí. Hola, ¿qué tal? Eh, eh, vosotros. Es que no sabéis leer. El cartel dice no pasar. La letra es horrible. No se entiende lo que pone. No lo escribimos para que lo leyera en mariposos tan plastos como tú. Creo recordar que ya te lo dije en la plaza de Castolia. Métete en tus asuntos. Y te lo advierto. No te entrometas si le tienes a precio a tu pellejo. Ay, ¿no hay nadie que pueda ayudar a mi pobre Ñam a ponerse bien? Haría cualquier cosa, lo que sea. Después no digas que no te avisamos. Vamos, recio. Nos largamos. Sí, hermanito. A ver, ¿qué es Ñam? Y por qué está mal. A ver, aquí hay una hierba. Herba vital. A ver, ¿qué pasa aquí? ¡Uy, qué bonito! ¿Qué es esto? Un monstruo cubierto por extrañas sombras. ¿Es esto lo que le preocupaba al investigador? No buscamos problemas, solo queremos la piedra. Pues creo que te quiere comer. ¡Hala, por los pelos! Creo que no se puede razonar con él. Si lo que dijo Novelio es cierto, nuestra única opción es noquearlo antes de que se enfurezca. Aunque es muy fácil de decir, pero cuando miras a esos espeluznantes ojos... ¡Esperad! ¿Está enfadado o triste? Por su mirada diría que está más atormentado que furioso. Como si no quisiese ser agresivo. Como si una extraña fuerza le empujase a serlo. ¿Podría ser efecto de la petralipsis? Oye, Lira, intenta romper la petralipsis. ¿Romperla? Pero es un objeto de investigación valiosísimo. ¿Creéis que es solo una coincidencia que el monstruo sea del mismo color que la piedra? ¿Atacar al monstruo o atacar a la petralipsis? No tenemos tiempo de decidir qué es lo mejor. Lira, tienes que hacer algo. El monstruo es muy mono. Prefiero atacar a la petralipsis. Uy, espérate. Quiero esto, ¿vale? Corra de cuero. A ver, niño. Eh, retenlo. Que yo me encargo de la piedra. Vamos, que ya se rompe. Eso es. El nivel de Lira ha subido a 4. Mira que bien. Mira. Ah, y ahora se convierte en un coso con una flor en la cabeza, claro. ¡Bravo! Increíble, todo era efecto de la petralipsis. Mariposea, parece que sabes un montón acerca de las petralipsis. Oh, eh, no, para nada, es solo poder de deducción. Parece ser que la rápida reacción de Mariposea y la valentía de Lira han salvado a esta fiera. Mirad todos. Mirad todos, ¿veis lo bella que es ahora la petralipsis? Desde luego, parece un tesoro. Je, je, je. Sabía que algo raro pasaba en este lugar. Ese chapucero cartel de no pasar y las pisadas de la entrada. Parece un reclamo. Aquí está la petralipsis, venida por ella. Así que, ¿dónde está mi petralipsis? La hemos roto. ¿Qué? ¿Habéis destrozado una pieza de investigación de incalculable valor? La rompimos y quedó reducida a esto. ¿Esto? ¿Esta es la petralipsis que habéis destruido? No intentes detenerme, hermanito. Me importa un bledo que seas mi hermano. Nada me detendrá. Aunque dejemos de ser hermanos, voy a salvar a Ñam. No voy a permitirte lo recio. No, no voy a permitir que lo hagas. Tú solo. En otras palabras, voy contigo. Hermanito. Hola, ¿qué tal? Ya estamos todos. ¡Ah! Profesor Nobelio. Estos son los rateros que robaron la piedra. Recio, ¡corre! Espera, hermanito. ¿Eh? Me ha parecido oír a Ñam. ¡Ñam! Pedazo de animal, estábamos preocupados. ¿Pero qué está pasando en Reveria? Por lo visto, al estar tan cerca de la piedra, hizo que Ñam se volviese loco. Se puso todo oscuro y empezó a atacar a la gente. Fue un momento espantoso. Pero una vez que Lira rompió la piedra, se volvió un adorable animalito achuchillo. Así que ese era el motivo. Si llega a ser un perro, me muerde. Y este maravilloso fragmento de la piedra ha sido el resultado. En fin, no tengo tiempo que perder. Debo volver al castillo. Muchachos, podríais hacer algo útil y encargaros de llevar también este fragmento. Y luego, si no tenéis otra cosa que hacer, despegad los restos que bloquean el sendero del oeste. ¡Sí, señor! Esta mañana te libraste de ser aplastada. Y ahora has neutralizado una petralipsis. Te mereces un premio por tus golpes de suerte. En fin, que tengáis un buen día. ¡En marcha el castillo! ¡Ale! ¡Buf! ¡Qué tío tan raro! Un premio por tus golpes de suerte. ¿Pretendía ser gracioso o qué? ¡Buf! La próxima vez que lo vean me va a dar un ataque de risa. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Preguntas que cómo se llama este... Esta... Eh... ¿Chico? A ver, como poder puedo decírtelo. Solo que... Eh... Puedes llamarme Gorra Azul. Es que mi verdadero nombre no me pega mucho en estos momentos. Eh... Olvida lo que he dicho. Gracias por habernos ayudado hoy. Adiós. Niño se ha marchado. ¿Qué chico tan extraño? ¿No será...? Mmm... Nah. Además da igual. Estoy feliz por haber podido ver la Petralipsis. Vale. Lira, volvamos a casa. Confío en que hayan arreglado el tejado. Vale, creo que puedo ir directamente a casa. Ir a casa. Volver a mi cuarto. Venga. Porque así seguro que me pide guardar esta mujer y ya. Eh... Vale. Tenemos que hablar con... Espera, porque he subido de nivel. Es verdad. He subido de nivel. Y tengo puntos. Así que vamos a ponernos uno de fuerza y uno de vitalidad. Así. Vale. Vamos a hablar con Elvira. Sí, sí. El carpintero reparó el tejado en un pispás. En un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué velocidad! ¿Habéis encontrado la otra Petralipsis? Así es. Gracias a los esfuerzos de Lira. Anda, qué bien. Eres una pequeña mariposa muy divertida. Parece que tú y Lira os habéis hecho inseparables. Si encontrar Petralipsis te resulta tan entretenido, pues mejor para ti. ¡Jeje! Ah, por cierto, el profesor Roge... Nobelio, o como se llame, trajo algo para ti. Me pidió que me asegurase de que lo recibías. Dijo que es un regalo para darte las gracias. Anda, mira, mil revis. Pues está bien. También se ofreció a reparar el tejado, aunque para entonces ya estaba arreglado. Debéis de estar cansadas de ir todo el día de un lado para otro. Te echo la cama con sábanas limpias y suaves. Que duermas bien, cariñín. Esto mona, la Elvira. Cuento de Selenia parte 1, fin. ¿Me dejarás guardar ahora? A ver si me mandan guardar. O me mandan hablar con Mariposea. Anda, no. Mariposea. ¡Ay! Lo sabía. Es ella, está aquí. ¿Quién es ella? Vale, en serio. ¡Eh! ¡Tú, la del tejado! ¿Qué? ¡Ah! Lo siento. Bajo ahora mismo. Jeje, corcholis. No, no. Quédate donde estás. Ten cuidado, no te vayas a caer y te rompas la cabeza, ¿vale? A propósito, te veo menudo ahí arriba. ¿De dónde eres? Oh, eh, de un lugar de fuera de aquí. Oh, no creas que te estoy interrogando. Pero, ¿puedo preguntarte un par de cosas? Eh... ¿El qué? Te veo algunas veces hablarle al cielo. Oh, me has oído. ¿Alguna vez te responde alguien? Sí, sí que lo hacen. Me hablan directamente al corazón. Hablas con mucha elocuencia, querida. Es extraño, pero... Tengo la sensación de que ya te conozco. Otra pregunta. ¿Cómo te llamas? Te lo pregunto porque no quiero tener que seguir chillándote, oye tú, para hablar contigo. Eh... Chloe. Me llamo Chloe. Bueno, Chloe, cariño, ¿por qué no bajas? Y tomamos un té. Oh, sí, por favor. Vamos, me imagino que la otra que habla es Elvira, por eso. Nuevas peticiones de mariposea. Y ya me dicen... Me piden guardar, así que vamos a dejar aquí el capítulo y el próximo día continuamos. Nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Uno, dos, tres. Nadie me para los pies. Bienvenidos, señoras y señores. Espero que les haya gustado el prodigio de hoy, cortesía del caballero enmascarado. Considérenlo una advertencia. Subtitulado por Jnkoil